y en ella quiero que todos se sientan representados y en ella no solamente por mi amistad y mi cariño sino por mi respeto a su trabajo a Carmen Díaz-Amén los compañeros dirigentes mi admiración, mi respeto a todos ustedes a todos los compañeros y compañeras que están aquí preparados y decididos para encauzar este proyecto fíjense que hoy discutimos sobre algo muy serio, muy delicado algo que requiere de mucha responsabilidad y es la decisión de optar por la presidencia de la república en nuestra nación dominicana optar para presidente, tomar decisiones en ese sentido saber si sí, si no es un acto que implica un acto pronto no es un muevo no es un relajo es algo que impacta muy de lleno no solo a quienes hablan en este caso personal sino también a todos los que de una manera u otra se lanzan a apoyar el mismo lo que quiero decir con esto es que un proyecto presidencial no es un proyecto de una sola persona es un proyecto de muchas voluntades que se unen buscando en fin un objetivo que luchan por algo en común como ven una discusión de este tipo una decisión de esta naturaleza indudablemente que genera muchas interrogantes muchas interrogantes en el equipo que inicia el proyecto he visto muchas interrogantes en mí mismo que tomo esta decisión tan trascendental sin embargo lo primero que decidimos de cara a tomar estas decisiones era trabajar en este equipo luchar en este equipo y esta lucha esta lucha tenía que ser precedida por un gran valor